Realmente un gusto poder estar esta mañana aquí. Agradecemos, como decía Pablo, como decía Carolina, a todos los que han hecho posible que esta oficina comercial en el Montevideo Shopping pueda inaugurarse en el día de hoy. Un sueño y un anhelo que, como lo decía también Pablo, tiene que ver con esta vocación de servicio de UTE, de estar cada vez más cerca de los clientes, más cerca de todos sus clientes. Son 1.650.000 clientes en todo el país. Son sectores que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas, las medianas, las grandes. El cliente residencial de los hogares, también los de contexto más vulnerable y crítico, todos son nuestros clientes. Y en particular teníamos este sentido de decir, bueno, vamos a facilitarle y debemos facilitar la vida a las personas. Por ejemplo, llevando nuestra atención comercial a puntos muy lejanos del país, a través de los totem de teleatención, que por ejemplo aquí estamos viendo uno en localidades donde ya no habían centros de atención de UTE, donde era muy difícil y las personas de ese lugar tenían que trasladarse muchos kilómetros para poder llegar a una oficina, bueno, o hacer su trámite vía telefónica o vía alguna aplicación. Pero muchas veces las personas requieren esa atención presencial. Entonces, a través de la tecnología, en este caso los totem de teleatención, estamos llegando a esos puntos más alejados. Pero a su vez también estamos modernizando nuestros servicios en lo que es lo digital, en todo lo que son los trámites comerciales, en poder disponer, que ya sea por teléfono, por la web, por WhatsApp, se puedan realizar la mayoría de esos trámites para aquellos que no quieren trasladarse a una oficina. Pero para aquellos que sí, o sea, lo que definimos en esto de estar UTE más cerca, que Pablo les decía, es ir yendo a los lugares donde efectivamente le queda más cómodo, le hace más sentido a las personas. Entonces mudamos la oficina comercial Depositos, que está ubicada en Gabriel Pereira, hacia este lugar en un horario que antes era de 9 a 16, de lunes a viernes, ahora es de lunes a viernes de 10 a 21 de la noche y a su vez los sábados estamos de 10 a 17. Y bueno, seguiremos evaluando el horario y las necesidades de los clientes. Pero ya me comentaban cuando hablaba con la jefa y el equipo comercial que en estos primeros días, e incluso sin hacerle mucha difusión, que aquí estamos, se duplicó la cantidad de clientes respecto a los que teníamos antes. Porque entre otras cosas, como también fue dicho, aquí es un punto donde además de los trámites se va a asesorar. Y tenemos en el día de hoy muchos reclamos y muchas necesidades sobre lo que es, por ejemplo, la movilidad eléctrica. ¿Cómo hago para tener un cargador en mi casa? ¿Cuál es la tarifa más conveniente? ¿Cómo esto puede contribuir a mi economía familiar? Y va a ser un punto clave que desde aquí, desde el shopping, estaremos asesorando a los clientes porque uno de los planes de UTE sin duda que tiene que ver también con seguir apostando a esta segunda transición energética, la movilidad eléctrica, la sustitución de calefacción, por ejemplo, dejando de usar bombas de distintos mecanismos de calefacción con gasoil o fuloy para usar bombas de calor con energía eléctrica que son más eficientes y también son más económicas, al igual que la carga de los vehículos eléctricos. Entonces, en definitiva, este va a ser un lugar donde vamos a estar atendiendo todos esos requerimientos, además de los trámites comerciales y donde podremos seguir asesorando y dando la oportunidad a todos nuestros clientes de seguir utilizando la energía eléctrica como una energía limpia, de calidad, segura, para la mejor calidad de vida de cada uno. Agradecer a todos los que han trabajado, como decía Pablo, desde los arquitectos que han hecho este proyecto, al Montevideo Shopping, sin duda, por recibirnos y por todo este proceso que fuimos haciendo en estos meses para llegar a este punto, por darnos la posibilidad también de que aquí, como lo decía Carolina, ya sea el mall que tiene más cargadores de vehículos eléctricos, entre los de UTE, más los de una empresa privada que los ha instalado y esto va a hacer que esto siga creciendo. Agradecer a todo el equipo comercial, a todos sus gerentes, jefes, a todos los que cada día van a estar atendiendo nuestros técnicos asesores aquí, muchos de los cuales le damos la bienvenida porque hace poco tiempo que están en la empresa y en realidad, bueno, están en este proceso de aprendizaje, están en esta empresa pública que cada día tenemos que trabajar más para transformar con energía el país y para brindar un servicio a todos los uruguayos que son los dueños de esta empresa. Muchas gracias.